Hoy vamos a reclamar lo que hemos perdido y reclamar nuestro mundo de casa Y que la luz de la calma nos guiara Estamos en el mapa Dragon Scales, ahora son 3, 2, 1, tiempo Tenemos en la parte inferior derecha del mapa, de color rojo, el es el Zerg, el es Outlaws Que no es el focus del casteo de hoy porque ha sido canjeado por el jugador de la esquina superior izquierda De color azul, el jugador Terran, el es DaveTheCrazy o InGameDavidOmigo Vamos a ver esta partida que me han canjeado con 4000 puntillos en el canal de Twitch Si estáis viendo esto desde Youtube ya sabéis que si queréis castear replays o recibir coaching No soy un jugador de nivel muy alto pero al menos hasta de amante puedo ofrecerlo Tienes que pasar por el canal de Twitch, ahí estoy a cambio de puntillos haciendo este tipo de casteos Este tipo de... viendo estos replays Y luego son subidos a Youtube Así que... un poquito de 2x1, un poco de... de contenido ahí en Youtube, un poquito de coaching, un poquito de todo Y es bastante baratito con los puntos del canal, no cuesta absolutamente nada Así que... ojo porque el Terran está abriendo a doble gas Esto puede indicar un opening bastante agresivo por su parte Vamos a ver el Zerg que está... parece jugando estándar Esto es un 16... ha salido antes... ha hecho antes el Spawning Pool que el gas Entonces está fuera del billboard estándar porque normalmente sería 16 hatch, 18 gas, 17 pull Pero este Zerg ha tomado la pull antes que el gas Una... variante curiosa cuanto menos Full wall por parte del Terran que está abriendo reactor primero sin ningún Marine, sin ningún Reaper Esto puede ser muy peligroso, ya que si el Zerg manda sus primeros 4 Zerlings a través del mapa Podría cancelar lo que parece que va a ser la expansión Esto es súper arriesgado por su parte Ya tiene el jugador Zerg... no, parece que va a ser simplemente Scout con este CV Lo saca a través del mapa para mirar la base del oponente Ya que esto es un... es un buen call Ya que no ha abierto con Reaper, no ha abierto con Marine tampoco Así que necesita información de su oponente Fábrica antes que cualquier tipo de expansión Vamos a ver... esto es un buen call actual Porque al abrir reactor primero no tienes ninguna unidad Si hubiera hecho reactor en tu expansión Estaría tan expuesta que no hubiera podido defenderla y se la hubiera cancelado el jugador Zerg Así que si vas a jugar este tipo de... de opening tan greedy con reactor primero No... en ningún caso podría haberse expandido a la vez Vamos a ver por qué El Teclap ha sido... está siendo colocado en la barraca Empieza la producción de Helions por parte del jugador Terran Vamos a ver el Zerg cuya velocidad está apenas empezando Ahí el CV ha caído El jugador Terran... vamos a ver cuál es la visión que ha logrado obtener Simplemente tiene información de la primera y la segunda bases No tiene ninguna información de la tercera base que está siendo colocada por parte del Zerg Los dos primeros Helions que ya están a disposición del Terran Sale con 4 Helions Vamos a ver por qué puede hacer bastante daño económico con estos Helions Si el jugador Zerg no dispone de... de defensas suficientes Ojo porque tiene dos Evo Chambers, está creando una puerta El jugador Zerg que había visto con su Overlord que se venía un ataque con Helions Dice yo no me complico, voy a hacer una puerta Pero falla en colocar la Queen a tiempo con Hall Position en la puerta Y ojo porque se viene el daño económico Esa línea de minerales está totalmente expuesta Dos Queens no son suficientes para defenderlo Y está empezando a hacer un grandísimo daño económico Han caído ya por lo menos 10 Drones por parte del Zerg Ahí podría... ahí ha fallado, habéis cliqueado un poco ahí con el micro Podría haber derribado otros 5 Drones más Pero este daño es completamente brutal El Supply está 26 a 17, 27 a 17 ahora mismo Favorable al jugador Terran 5 obreros a 22 Una ventaja de 17 obreros Esta partida ha terminado Esta partida ha terminado, no hay comeback posible No tiene absolutamente prácticamente ningún Dron Sigue minando Gas cuando... Exactamente, eso es, muy bien aquí por parte del Zerg Sabe que ahora mismo el gas es relevante A ver, jeje, we're just about to close wall Nice work Ya, es justo lo que está diciendo El Zerg con buen scout Tenía el Overlord colocado para ver la composición del Terran Vio que se venía en Helions Dice yo no me complico, voy a hacer un muro Pero falló en colocar la Queen con whole position Cosa que está haciendo ahora, no deja pasar a los Terlings Falló en colocar a la Queen Y en esa ventana se coló nuestro jugador David Omiko Y le hizo todo el daño económico Es imposible que se recupere Aquí DaveTheCrazy como le conozco yo en Twitch Hizo un daño extremadamente brutal El supli es 23 a 42 24 a 42 Es prácticamente el doble No hay posibilidad para el Zerg de recuperarse Yo creo que en este punto incluso es un poquito BM el jugador Zerg Porque no creo que él crea que tiene alguna posibilidad ya en esta partida Está inyectando, está preocupándose por recomponer sus fuerzas Por recomponer su economía Pero es que no hay nada detrás de esto El supli de ejército es 11 a 23 El supli de obreos es 16 a 24 Actualmente se está recuperando económicamente el Zerg Ya que el jugador Terran no está droneando de la forma más correcta Ha debido de cortar workers en algún momento Para sacar toda su producción Ya que se está quedando muy atrás Esto habla un poquito mal del jugador Terran Hizo un daño económico Con el que si hubiera seguido macreando Hubiera cerrado completamente la partida Pero dejó de sacar VCs Dejó de sacar esos trabajadores Y le ha dado chance al jugador Zerg A pillarle económicamente Ya son 27 a 29 Hay que recordar que los Zerg Con todas las unidades del Zerg Incluidos los obreros salen de las hatches Entonces si tienes bien las inyecciones Y al Zerg le está sobrando larva Al Zerg le está sobrando larva Si vamos a la tabla de unidades Vemos como tiene 17 de larva disponible Si el Zerg hace bien las inyecciones En un determinado momento Siempre que tenga minerales Va a poder lanzar una ronda de trabajadores Y que voy 12 trabajadores por debajo Boom, 12 trabajadores de golpe En este momento Tiene dos opciones el jugador Terran Una, o hacer un push de continuación Sabiendo que has hecho mucho daño económico Y terminar la partida ahí O dos Tomar tu tercera base Sabes que la puedes tomar de forma segura Porque tu rival no tiene nada Y seguir subiendo en trabajadores Subiendo en trabajadores Subiendo en trabajadores Aquí el jugador Terran Y me voy a centrar un poquito en él Porque es el que me ha canjeado la replay No ha hecho ni una cosa ni la otra Se ha quedado atrás en trabajadores Actualmente el jugador Zerg Ya le saca 12 trabajadores al jugador Terran Esto es brutal Habéis visto como iba 5 trabajadores a 22 Después del daño económico El jugador Terran Después de todo ese daño Va ganando en trabajadores Esto es brutal Y no ha hecho tampoco la segunda variante Que es Sé que mi rival está muy dañado después de eso Sé que no se va a recuperar Voy a atacarlo instantáneamente Este ataque debió haber salido Dos minutos antes mínimo Pero bueno, igualmente El Zerg está realmente muerto Vale que se ha recuperado En producción O sea, en economía Pero sigue sin tener absolutamente nada Para defender este bus Quizá ahora gaste toda su larva en Zerlings Que es lo que está haciendo ahora mismo Con No, no me lo puedo creer Ah, vale, sí 38 Zerlings en producción No va a ser suficiente La tercera base cae Vamos a ver cuándo salgan de esos Zerlings Que van a ser, yo creo, obliterados por el tanque El DPS de esos Marines es extremadamente alto Hay todavía muchísima energía en las médicas Los tanques Que van a dar buena cuenta Ojo porque Justo salió De los huevos Tres overlocks Van a caer dos de ellos Sigue sin quedarse su playblock Que el jugador Ter Pero No tienen nada para defender Con las minas Que están bien posicionadas Poco a poco avanzando Con los tanques Avanzando uno cada vez Eso está muy bien hecho Como jugador Terran Avanzar con todos tus tanques a la vez No suele ser bueno Porque te pueden pillar fuera de posición Ah, esto Pinta GG Desde hace un buen rato El Ter que ha intentado Pillar desprevenido La posición de los tanques Del Terran Pero Aquí el jugador David Domingo Que Lo había hecho muy bien Quitando Los tanques de asedio Uno a la vez No todos de golpe Ha podido defender Ya que sus Marines También estaban No muy separados Y se viene el GG Victoria para el jugador Terran Que después de ese ataque Con Helions Al principio de la partida Lo dejó Prácticamente en la UCI Lo dejó en coma El jugador Zerg Pudo levemente recuperarse Al menos económicamente El jugador Zerg 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 El jugador Zerg